Decisivo en democracia, el juicio a Trump y el futuro de la nación. En una era donde la información fluye más rápido que nunca, un evento está a punto de capturar la atención no sólo de la nación, sino del mundo entero. El lunes, a las 10 de la mañana, en el corazón de Manhattan, dará inicio uno de los juicios más significativos en la historia política reciente de Estados Unidos, el juicio a Donald Trump. Este juicio no sólo es un procedimiento legal, sino un momento definitorio para los valores democráticos y la integridad de nuestras instituciones. Queridos amigos, este no es sólo un juicio. Es el reflejo de una nación en la encrucijada de su propia identidad democrática. El presidente Donald Trump, figura polarizadora donde las haya, enfrenta un momento crítico que podría alterar el curso de su legado y, posiblemente, el de la nación. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué significa este juicio para el ciudadano común? Estas son preguntas que resuenan en los corredores de la justicia y en las mesas de cada hogar. Para los patriotas que observan con ojo crítico, este juicio representa más que la legalidad de las acciones de un hombre, simboliza la resistencia de nuestras leyes y la transparencia gubernamental. Al abordar las acusaciones, cada testimonio y cada pieza de evidencia presentada resonarán no sólo en los muros del tribunal, sino en cada esquina de nuestra nación. En un clima donde la verdad a menudo parece elusiva, este juicio nos ofrece la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso con la justicia, una piedra angular de la sociedad americana. La perspectiva republicana, centrada en la ley y el orden, nos recuerda la importancia de mantener los fundamentos sobre los cuales se construyó nuestro país, independientemente de las figuras políticas en cuestión. Este juicio no es sólo para ser observado, sino para ser comprendido y analizado. Cada ciudadano tiene el deber de estar informado, de cuestionar y de entender profundamente los mecanismos de nuestra democracia. Es un momento para reflexionar sobre lo que significa ser un ciudadano activo en una democracia que se enfrenta constantemente a desafíos nuevos y complejos. Como nación, nos encontramos en un punto crítico. Este juicio no sólo decidirá el destino de un hombre, sino que también podría redefinir el paisaje político para las futuras generaciones. Invito a todos, amigos y patriotas por igual, a seguir este juicio con ojos críticos y mente abierta. Juntos, podemos asegurar que la balanza de la justicia se incline siempre hacia la verdad y la integridad. Si esta cobertura del juicio a Trump ha capturado su interés y desea seguir recibiendo análisis profundos y equilibrados sobre los eventos que moldean nuestra nación, no olvide darle like a este video y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. En tiempos de incertidumbre, su participación es lo que realmente marca la diferencia en la construcción de un periodismo responsable y una sociedad informada. Mientras seguimos el desarrollo del juicio a Donald Trump en Manhattan, recordemos que hay otros juicios que nos esperan, juicios que ponen a prueba nuestros valores y nuestra visión del futuro. El juicio de cómo gestionamos la migración y sus desafíos es uno que no podemos darnos el lujo de ignorar. Cada decisión que tomamos, cada política que implementamos, refleja a quienes somos como nación. Queridos amigos, cuando el gobernador de New Hampshire, Chris Anunu, afirma que cada estado es un estado fronterizo, no solo está describiendo una situación geográfica, está pintando el cuadro de una crisis nacional que afecta a todos, desde el norte nevado de Mena hasta las oleadas playas de California. Este lunes a las 10 de la mañana, mientras un juicio histórico se prepara para comenzar en Manhattan, otro tipo de juicio se lleva a cabo en la conciencia de la nación, el de nuestra política migratoria y su gestión. Ya que cada estado es un estado fronterizo y el impacto nacional de la crisis migratoria toca cada rincón de América. En una reciente encuesta de Gallup realizada en febrero, la inmigración emergió como el tema dominante, captando la atención de más estadounidenses que cualquier otra cuestión. Este mes, un significativo 28% de los encuestados identificó la inmigración como el problema más crítico que enfrenta la nación, marcando un aumento notable de 8 puntos porcentuales en comparación con enero. Anteriormente, el gobierno había sido señalado como el principal problema, seguido de cerca por temas como la inflación y la economía en general. Aunque la inmigración ha escalado a la cima de las preocupaciones, las cuestiones relacionadas con el gobierno, la inflación y la economía han mostrado una estabilidad en su nivel de preocupación entre la población. Este cambio indica un creciente sentido de urgencia entre los ciudadanos estadounidenses respecto a las políticas y los impactos de la inmigración, en un contexto donde otras preocupaciones económicas y gubernamentales continúan siendo importantes pero sin experimentar variaciones significativas en la percepción pública. Patriotas, consideren esto, las políticas migratorias y las acciones, o la falta de ellas, del gobierno federal tienen repercusiones que van más allá de las áreas cercanas a la frontera. Hospitales, escuelas y mercados laborales en estados que nunca se consideraron parte del debate fronterizo, ahora sienten el peso de la inacción. El efecto dominó de esta crisis no conoce límites estatales, afectando la economía, la cultura y la seguridad de cada comunidad estadounidense. La perspectiva republicana nos invita a valorar la ley, el orden y la responsabilidad. Frente a esta crisis, es esencial que nuestra respuesta sea medida, efectiva y justa. No se trata solo de reforzar una frontera o de implementar políticas restrictivas, se trata de crear un sistema que respete tanto los derechos humanos como la ley, y que reconozca la contribución positiva de los migrantes, al tiempo que asegura la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos estadounidenses. Es hora de que los líderes de nuestra nación se reúnan para un diálogo franco y productivo sobre la migración. Necesitamos soluciones que no solo aborden los síntomas de la crisis, sino que también ataquen sus raíces, desde la mejora de las condiciones económicas y políticas en los países de origen hasta la reforma de nuestro propio sistema de inmigración. Esta no es una tarea para un partido o un estado, es un desafío para todo el país. Si esta profunda mirada a la crisis migratoria y sus implicaciones en cada estado ha resonado con usted, y desea continuar explorando estos temas vitales con análisis serios y comprometidos, por favor, apoye nuestro trabajo con un like y activando la campanita. Juntos, podemos seguir enfrentando los desafíos más grandes de nuestra nación con integridad y perspicacia. No olvide que en tiempos de desafíos complejos, su participación activa es crucial para fomentar un periodismo responsable y una democracia vibrante. Para muchos de nosotros, el titán Donald Trump es un patriota que ha luchado incansablemente por defender lo que cree que es mejor para Estados Unidos. Han elogiado su valentía y su determinación para desafiar el estatuto quo político, incluso cuando sus acciones han sido objeto de críticas y controversias. Sin embargo, para sus detractores y oscuros deshonestos y manipuladores de la justicia, Trump es un hombre cuyas acciones han cruzado la línea de lo aceptable y que ahora debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.